Que me amas, me haces falta, me haces falta Sin tu aliento, todo acaba Pasa lento el tiempo, transcurre las horas en el reloj Se llevan los minutos y así me recuerda, se marchó tu amor Vuelan los segundos, casi morí, vuelvo en el oído Casi beso mi orgullo y como susurro mi boca expreso Que me haces falta, me haces falta Sin tu aliento, todo acaba Me haces falta, me haces falta Sin tu aliento, todo acaba Y pasan las horas, todo se ha quedado allí Te ha parado el tiempo y no encuentro que escribir Hoy no entiendo que ya te has ido No imagino que no estás conmigo No quiero aceptar que te has marchado No, 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 no No, 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 no Gracias.